Yo creo que levante sus manos y adore a Cristo Jesús por favor Padre te adoramos, gracias por la unción de tu Espíritu Santo Señor Gracias Jesús Padre Cristo Espíritu Espíritu Díganlo un poquito más fuerte Ven Espíritu Santo Toma tú Toma tú mi vida Hasta de nuevo Toda situación Que proviene de mí Toma tú mi vida Toma tú Toma tú mi vida 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 Aleluya Alguien puede decir amén Alguien puede decir gloria a Dios Padre 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 Gris 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 ¿Qué tal si me das un aplauso fuerte al Señor con todo su corazón y dice gloria a Dios? Eso es apláudele un poquito más fuerte y dice gloria a Dios Cuando dice gloria a Dios con todo su corazón Cuando dice gloria a Dios con todo su corazón No No